Esto de estar en una competencia de baile es muy lindo porque las luces se prenden, hay buena música, porque uno ensaya para este momento. Pero no es posible que Yahaira haya estado tan mal atrás y el productor diciendo, vamos, vamos, sal. Y la han traído, no, pues estaba la mujer ya mal, ¿no? Acá queremos vivirlo todo en la pista. Y ha llegado el... Andrés, ¿qué pasa? Me parece que tienes un productor desalmado totalmente. No, ¿por qué? Porque a él no le interesa... Esa sí es. No, Andrés. ¿Cómo vas a decir? Andrés, es nuestro amigo. Y por último, yo hubiera preferido que Yahaira baile el baile del mono. ¡Cállate! Pero por favor, señoras y señores, señoras y señores, tercer lugar de la primera temporada. Una de las mejores bailarinas en este país. Vuelve, Guerrera. Vuelve y está en Reyes del Show. Brenda Carvalho. ¡Adelante! Llega y con el ánimo arriba del público en este escenario. Ahí está, ahí está. Eso es. Ahí está Gisela. Ahora sí, la vi. ¡Trenda Carvalho! ¡Es bendísima Carvalho! ¡Qué linda! ¡Sexy! ¡La belleza está de vuelta! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Belleza ha vuelto! ¡Acompañada de Irving! ¡Escucha cosas! ¡Qué color es este bello! ¡Lila! ¡Lila! Es un lila, pero una belleza, lila. Un lila más de empalorosa. Vestida hoy de lila. Sí, Carlos. ¿La qué? ¡Lavanda! 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 Es el color. Brenda Carvalho. ¡Vuelta para tus admiradores! ¡Wow! ¡Competidora seria, Gisela! ¡Inreyes del show! ¡Lila! ¡No! ¡Guapa! ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Bendichi está de vuelta! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Video! Se llama El plátano Está de vuelta. ¡Adelante, señor! ¡No! ¡Come plátano! ¡Come los plátanos! Tienes que comer plátano, más plátano, para que haga y me suba. ¡Más plátano diario, es verdad! ¡Qué rico! ¿Ya comieron plátano? No. Tú ya, Jaira, porque necesitan menearte. ¿Me? ¿Para menear? Así tiene que ser. Toma, come plátano porque tú eres bailarina. Tienes que comer plátano. ¡Loto también come plátano! ¡Come plátano! Los estiramientos, ¿cómo hacen? Con las articulaciones, Irving. Mira, yo voy a comer mi plátano y tú come todo esto. Todo esto. ¿Qué? ¿Qué? Irving come plátano. Todo el mundo va a comer plátano, ¿ah? Ahí. Tres, dos, uno. Familia de plátano. ¿Qué? ¿Qué es el plátano? No, ¿cómo va a estar Irving así? ¡Extraordinario! Benichi, ¿cuál es el secreto del plátano? Primer. Porque come plátano, ¿verdad? Primer, primero. Espera, un ratito. ¡Ya he venido con tu plátano! ¡No! No, es que tienes que comer, lo siento. Yo quiero, sí, no, yo quiero. Yo sí. Irving, ya me botaste varias veces, ya me dejaste. Come, traga. Si quieres te duele el miedo. Mira, Irving. ¡No, no, no! Espere. Sí. Gisela, chibolín también come plátano por el potasio, digo. Es que por el potasio es buenísimo también para evitar calambres y todo, ¿no? Lo que pasa es que yo, la verdad, yo tengo un desgaste físico diario. No sé si la gente sabe, pero les cuento. Por favor, te lo pido, cuéntales. Ya, yo despierto todos los días entre 9 y 10 de la mañana y ahí empieza mi día. Son cinco plátanos diarios normalmente y ahora que estoy en Reyes son entre 7 y 8. ¿Por qué? Porque tienes mucho desgaste físico y te da fuerza. Lo que pasa es que si no me da calambre, el cansancio físico me hace dar calambre. Entonces, coma el plátano y realmente no estoy teniendo calambre. ¡Ay, qué bueno! Porque yo te digo una cosa. Mira, Brenda, incluso tú tienes calambre, pero tú duermes con Yulina. Oye, tú sabes lo que es un calambre sola. Me ha dado un calambre. El otro le decía, jala, jala. ¿Qué le decía a nadie? ¡Jala! No había nadie, pero ni el gato. Escúchame. Ni perro tengo. Un grillo, te contestó un grillo. No, no, no. Pero por eso ahora con plátano. Jala, toma plátano. No. Es bravo. Es bravo. Y aparte, como nosotros los bailarines, hacemos punta, estiramos. ¿Qué? Salud, salud. Salud. Ok. Antes de empezar, lo que nosotros hacemos es, nos estiramos mucho. Entonces, a veces me da calambre en el dedo gordo del pie. ¡Ay, no! ¿Verdad? Está horrible. O acá en la pantorrilla. Y aunque ustedes no le crean, no me crean, pero me da cal, al costado del bikini. Al lado de la cal. Es horrible. Es horrible. Es de llorar. Calambre al costado de la pelvis. Claro, por el estiramiento. ¡Ay, no! Por eso no te estires mucho. Pues, Brenda. ¿Qué pasa? Choca. Choca está sentado. De hacer es lo máximo. Tiene que escapar. Es lo máximo. Pero come, termina de costar. No, no me voy a determinar tu plátano, pero me lo quiero llevar a mi casa. Un poquito más. Ahí está. A ver. Oye, se lo come. Oye, ¿qué pasa? No, no. Ahí, güey. ¿Qué pasa? Estás roja, hermano. ¿Qué pasa, Carlos? ¿A Choca nunca le ha dado un calambre o no? No, a Choca le da calambre y hay terremoto. Este, no. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Perdónalo, Brenda. Perdónalo. Perdóname, Morela. Perdóname. ¿Viste, Gisela? ¿Viste? No, pero yo te tengo que ver. Mira, es que... Mira. Mira, así venga con smoking. Es un ordinario, Gisela. No. Y siempre lo será. Siempre lo será. ¿Y para qué te metes conmigo sobre el potasio? ¿Y para qué hablas tú del potasio? Y para tu información... ¿Pero para qué tú hablas del potasio? Para tu información, estos plátanos están verdes. Por eso, como tú, que todavía no maduras. Como tú, que todavía no maduras. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chaca de flor! Ahora, pues, que tú, que tú, que tú, que tú... Andrés, escúchame. Como jurado no está haciendo mucho mérito, ¿ah? Tienes que quedarte tranquilo allí. Yo estoy tranquilo, pero él molesta y tú ni siquiera ayudas tampoco. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Eres mi amiga o qué? Se me está diciendo. No, no, perdóname. Ya, por favor, ya, si no se larguen. No, no, Andrés. Que se larguenle. No se pueden ir porque han venido a verla bailar. Han venido a verla bailar, por favor. ¿Cómo va a tirar la paleta? No, no. No, 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 no. Que se vayan ustedes, que se vayan ustedes, que se vayan ustedes. Porque tiene que ir. Brenda Carvalho. Los de allá también las cerramos, que saquen fastidio y fastidio que se vayan. Esa gente que están ahí estando. Gisela. Todo va a estar bien. Gisela. Gisela, tú qué tanto. Tú qué tanto. Los han cortado a los dos. Son los cinco segundos de Brenda Carvalho. Mira la broma. Mira la... Hola, mi amiga. ¿Qué me siguen? Esto es guerra. Está queridita allí. Brenda Carvalho. Tercer lugar en la primera temporada. Una estrella del baile. Debo decir que a partir de hoy las reglas cambiaron. Ya no defienden ningún sueño. Por lo tanto, Brenda Eirin deberán dejarlo todo en la pista. Señoras, me refiero a que siempre han dejado todo en la pista, pero me refiero a que ya no hay el público defendiendo también un sueño. Como decíamos ayer con Brenda, Brenda, ahora se trata de que ella tenga todas las facilidades porque realmente es una grande. Y debo decirlo, Irvin, espero que hayas practicado tanto como ella lo ha hecho. Te queremos ver. Vamos, Brenda. Quiero agradecer a ti, Gisela, porque gracias a tu programa se tiene mucho gusto. Nada. Vamos, vamos, Irvin. Abre que voy. Son cinco segundos. Vamos, Brenda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Lance, señor director. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salsero, si llaman... Yo vengo. Venga, no, 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 no. Vaya mi gente de Cuba, mi gente de Italia. No, 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 no. Qué rico, qué rico. Abre la puerta que no voy a mirar. Vamos. Abre que voy. Echando pie. Abre que voy. Cuidando por los cabros. Abre que voy. Los chicos a la vez. Abre que voy. Quédate conmigo. Abre que voy. Toma y yo sé. Abre que voy. La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Y que vengan los cubanos pa' que se acorde el mundo Y por eso, ahora que voy, caminando, ahora que voy Lo bailo bien, ahora que voy, si vienen los cubanos, ahora que voy ¡Gracias por ver el video! La venta, Carlos Cacho, adelante, gracias Brenda, buenísimo Carlos, ¿qué te pareció? Bueno, chicos, se puso brava la competencia Puso, ya está Finalmente, yo debo confesar una cosa Yo me quedé con ganas de más de ustedes la primera temporada Y aunque de repente mucha gente pensó que tú ibas a ser una de las fuertes candidatas a ganar la copa Finalmente, sabemos de tu talento, conocemos cuidado a veces Cuando, por ponerte muy enérgica, a veces el baile te hace tener gestos masculinos Y tú eres tan bonita que no puedes perder la feminidad nunca Solo eso A la cuenta de tres, dos, uno, paletazo, nueve, ocho, un voto secreto Buen debut, Brenda, bien, gracias a Camerino Hace algunas semanas La persona que va a pisar el escenario me comparaba con alguien Y agradezco el que me mencione Pero las comparaciones siempre son antipáticas Porque resulta que no hay ningún ser humano igual a otro Pero está de más estar en estas comparaciones Siempre va a haber uno mejor, uno peor Pero en ese... O uno mejor, otro no, qué sé yo Pero en ese momento cuando vi y dije que le sucedió Primero quiero decirle a todas las personas Quiero que sepan de que no me molesta que me comparen con Magali Medina Para nada No me molesta tampoco que ella sea Que ella también tenga un programa Y que lo transmitan en el canal de la competencia Pero siempre lo he dicho Ni es mi competencia, ni es mi enemiga Así, de simple Así que la saludo muy respetuosamente a ella Y entonces cuando escuché que me comparaban Yo decía, pero qué tiene que ver O sea, mañana con quién me van a comparar Y esta persona había sido parte del gran show Había vivido dos experiencias en el gran show Conocemos muchísimo de él Y la última vez que lo vimos se fue feliz Pero de un día a otro cambió Y dijo que nunca más volvería a pisar este escenario Y que yo no era ni sincera ni nada Y yo dije ¿Qué le picó? ¿O qué le dejó de picar? Porque no me conoce mucho Pero lo poco que nos conocemos A mí me cae bien A mí me parece que es alguien con súper talento Es guau Y acá en el show lo he visto ensayar tanto Un súper profesional Como un profesional Se permite hablar de una mujer Pero además, más allá de que yo sea mujer Porque como un profesional se permite hablar de otros Solamente los que necesitan Los que no tienen mucho talento Pues hablan de otros Pero los profesionales Como Cristian Domínguez Gente con tanto talento Como Cristian Domínguez Queriendo salir en un diario ¿Por qué me menciona? No Aquí hay algo Y esta noche Se lo voy a preguntar Porque esta noche Está Cristian Domínguez En Reyes del Show Y veremos de repente El video que le molestó Así que Bienvenido Cristian Domínguez Me encanta Poder hablar en alguno Me encantará Poder hablar contigo Y que aclares mis dudas Voy a la pausa ¿Por qué?